Con el permiso de la presidencia. En las últimas décadas, la ciencia ha evolucionado a pasos acelerados, con todo tipo de nuevos productos y servicios que han ido dando forma a la mayoría de las actividades del ser humano, tal vez como el transporte, la alimentación, la comunicación o la salud. Dichos avances tecnológicos, si bien buscan atender de mejor forma algunas de las necesidades de la población, también han generado efectos nocivos para la conservación y el cuidado del medio ambiente. Es el caso de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de los cuales nuestro país es el tercer mayor generador en el continente, tan solo después de Estados Unidos y de Brasil, con aproximadamente un millón de toneladas al año. Sin embargo, el principal problema no es meramente el volumen generado, sino las consecuencias sociales y ambientales que se derivan de un manejo inadecuado de este tipo de residuos. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos contienen diversos compuestos y sustancias perjudiciales para la salud y el ambiente, entre los cuales abundan los metales pesados, con otros contaminantes que requieren un manejo específico para evitar la dispersión de los contaminantes en el suelo, agua, aire, e incluso en las especies de consumo humano cuyos hábitats han sido contaminados. Además, consecuencia de este manejo inadecuado, el 90% de los residuos electrónicos no se reciclan, lo que implica una enorme pérdida de valor en términos de los elementos y piezas que podrían reutilizarse. Por ello, resulta de la mayor importancia la reforma que tenemos a consideración, pues estamos sentando las bases para visibilizar y atender una problemática que seguirá creciendo exponencialmente en los años por venir. Por ello, agradezco a la Asociación Mexicana de Recicladores de Residuos Eléctricos su apoyo e invaluable aportación. Y celebro que el dictamen representa una muestra de la voluntad que tenemos en las diversas fuerzas políticas para legislar con perspectiva de Agenda 2030 y en beneficio y cuidado del medio ambiente y la salud. Pero no puedo dejar de señalar que, si bien es un paso en la dirección correcta, tenemos un enorme pendiente en materia de gestión integral de todos los residuos, lo cual es tan solo una de las condiciones en la transición hacia los modelos de economía circular y responsabilidad extendida de productores y de consumidores. Estamos siendo testigos de primera mano de las terribles consecuencias derivadas del cambio climático y la alteración de los hábitats con las actividades humanas. Y hemos sido advertidos por la comunidad científica del futuro que le espera a las generaciones por venir de no tomar medidas urgentes y drásticas. No solo se trata de cumplir con la legislación nacional y los compromisos internacionales. Se trata de adecuar de fondo nuestras economías y formas de vida con el objetivo común de asegurar que las generaciones futuras puedan disfrutar de los recursos que nos ofrece el planeta. Esto implica un reto enorme que solamente podemos lograr con el compromiso y trabajo de todas las personas, empresas y gobiernos coordinados en un esfuerzo sin precedentes. Por ello, les invito a seguir avanzando sin colores ni ideologías en la legislación que la circunstancia nos demanda, no solamente en materia de residuos, sino también en materia de transporte, patrones de consumo, industria alimentaria, conservación de hábitats, protección de especies y transición energética. Debemos reconocer y entender que el modelo energético basado en hidrocarburos está agotado y que la única ruta hacia el futuro es a través de la transición hacia las fuentes de energía renovables y no contaminantes. Tenemos la responsabilidad de ser la generación que con nuestras acciones y decisiones daremos forma al futuro de todas las especies que cohabitamos el planeta. Y parte de nuestra responsabilidad consiste en reconocer que de seguir en la obsoleta e insostenible ruta actual, la de los combustibles fósiles, de la economía petrolizada, de las emisiones de gases de efecto invernadero, del consumo desmedido de recursos y del manejo irresponsable de residuos, nos estamos condenando a un futuro sin desarrollo, sin futuro, sin salud y sin recursos. Por eso, en Movimiento Ciudadanos seguiremos impulsando un nuevo trato verde que sea el vehículo para la evolución de nuestro país hacia un futuro próspero y sostenible. Porque el futuro de México y de nuestro planeta será verde, renovable, sostenible y responsable o no será. Gracias. 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 Gracias.